Bienvenidos a Blackie y Loki responden. Parte 1. Pregunta a Gladys Alarcón. ¿Que si Blackie es nena o neme? Pues que crees, los dos somos nemes, somos machos. Pregunta Valentina Bautista. ¿Cuántos años tienen? Mi hermano mayor Blackie tiene tres. Yo Loki tengo dos. Pregunta César Vázquez. ¿Habrá video de 15 ratos sobre Loki? Sí, claro que sí. Espéralo muy pronto. Pregunta Olivia Romero. ¿Qué marca de croquetas y alimento húmedo consumen? Mmm... Nosotros no sabemos de marca, somos gatos. Pero sí comemos alimento húmedo, croquetas, pollo, atún y jamón. Pregunta Angie Pérez. ¿Cuántos gatitos son en total? ¿Y qué edad tienen? Dice que a la humana le cae bomba y que no seamos malos con ella. Somos dos, Loki y yo, Blackie. Y sobre la Karen, haremos todo lo que creamos necesario para que la Karen consiga un trabajo desde casa. Margal pregunta. ¿Juguete favorito? ¿Lugar favorito para dormir? ¿Y algún consejo para las Karen? Mi juguete favorito es mi perrito de peluche. Lo tengo desde que era bebé. Y para Loki, sus juguetes favoritos son los carritos o figuritas pequeñas. Nuestro lugar favorito para dormir, obviamente, es nuestra cama. Lo malo es que tenemos que compartirla con la humana y le apestan las patas. Te estoy escuchando, Blackie, lo que estás diciendo. Además, ustedes tienen su cama. ¡Uy! También que estábamos aquí entre puros cuates y tiene que venir la humana de metiche. ¿Qué te parece si cambiamos, Karencita? Duérmete tú ahí, en ese cojín mugroso y duro. A ver si no te da frío. A ver si es cierto, Karencita. Lo siento, pero nosotros tenemos frío. Te aguanta. También preguntaron si hay algún consejo para las Karen. Si lo hay, dejen su celular y póngannos más atención a nosotros los nichis. Pregunta Sadica Punk si Blackie tiene mamitis. La respuesta es sí. Blackie está demasiado mimado. Es muy consentido. ¿Qué hacen cuando ven que la humana se está asicarando para salir? Pues la interrumpimos. Le escondemos las cosas. Le hacemos travesura. No queremos que Karen salga. Allá afuera hay muchísimas distracciones que la alejan de sus funciones de esclava. La humana tiene que estar al pendiente de lo que nosotros necesitamos. ¿Quién es el que siempre está ideando las cosas? ¿Y quién es el más travieso de los dos? Pues Blackie, sin duda. Blackie siempre nos mete en líos. Pregunta. ¿Duermen contigo los dos? No, no, no. Al revés. Karen duerme con nosotros. Preguntan cómo nos adoptaron. Mi mamá vivía en una casa con humanos. Cuando nacimos mis hermanos y yo, estuvimos un tiempo con mi mamá. Pero al cumplir dos meses, nos llevaron a una clínica veterinaria para que otros humanos nos adoptaran. Y ahí fue donde me adoptaron. La historia del Loki es diferente, porque él vivió en la calle. Así es. Cuando nací, estuve con mi mamá en una casa. Pero los humanos que cuidaban a mi mamá no querían otro gato. Nunca me quisieron. Me dejaban sin comer. Me trataban mal. Y un día, cuando mi mamá estaba distraída, me sacaron de la casa. Y me tiraron en un lote baldío, lleno de perritos callejeros. Estuve varios días sobreviviendo en la calle y tuve que comer basura. Hasta que un día, por el enrejado, vi a Karen pasar y la elegí para que fuera mi esclava. ¿Este video continuará? ¿Faltan todavía más preguntas? Adiós. Adiós.